Tim Walz y J.D. Vance, candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos y compañeros de fórmula de Kamala Harris y Donald Trump, respectivamente, se enfrentaron en su primer y único debate antes de las elecciones. Durante el encuentro, ambos defendieron las propuestas de sus líderes de boleta y destacaron sus visiones para el futuro del país en un contexto político marcado por la polarización. La inmigración ha sido uno de los temas centrales de esta campaña electoral y también estuvo presente en el debate desde el principio. Tenemos una crisis migratoria histórica debido a las políticas migratorias de Kamala Harris. Detengan la hemorragia. Vuelvan a implementar la política fronteriza de Donald Trump. El candidato demócrata Tim Walz replicó destacando una de las promesas más controversiales de Trump respecto a la frontera. Él les prometió a Estados Unidos lo fácil que sería. Les construiré un muro grande y hermoso y México lo pagará. Se construyó menos del 2% de ese muro y México no pagó ni un centavo. Otro tema destacado fue el de los derechos reproductivos de la mujer. Después de la anulación del fallo de Roe vs Wade en junio de 2022, Walz firmó una ley en Minnesota que protege el aborto. La anulación del fallo Roe vs Wade por parte de Donald Trump fue atroz para la seguridad de las mujeres en todo el país. El aborto es un derecho humano básico y la mortalidad materna se ha disparado. J.D. Vance defendió la postura del Partido Republicano argumentando que la decisión debe recaer en los estados. Quiero que estemos a favor de la familia, de los tratamientos de fertilidad y de los planes familiares asequibles. La forma adecuada de abordar esto es dejar que los estados tomen sus decisiones. La crisis de vivienda en Estados Unidos fue otro de los temas abordados por ambos candidatos a la vicepresidencia. Hay mucha gente que ve la vivienda como un bien más. ¿Se puede comprar, vender, trasladar? Necesitamos hacerla más asequible. Por su parte, Vance culpó a los inmigrantes indocumentados. Los 25 millones de inmigrantes ilegales que compiten con los estadounidenses es uno de los factores más importantes que impulsan los precios de las viviendas. La situación en Oriente Medio también estuvo presente en el debate. Al ser cuestionado sobre un posible ataque preventivo de Israel contra Irán, Walz criticó el liderazgo de Trump. Irán está más cerca de un arma nuclear debido al liderazgo volátil de Donald Trump. J.D. Vance defendió el mandato de Trump argumentando que trajo estabilidad a la región. Por mucho que el gobernador Walz haya acusado a Donald Trump de ser un agente del caos, en realidad logró estabilidad en el mundo y lo hizo estableciendo una disuasión eficaz. Aunque hasta ahora los debates han tenido momentos memorables, según encuestas, no han tenido un impacto significativo en los votantes indecisos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.